Pero en su opinión, señor presidente, ¿quiénes son los responsables morales? ¿Qué fue lo que falló en la línea 12? Hay que esperar el dictamen, porque también eso es motivo de acusaciones sin fundamento. Hay una campaña de linchamiento político que para López Dóriga y para Aguilar Camín es el responsable de los lamentables sucesos de Tláhuatl. ¿Quién crees tú? Adivinen, ¿a quién le echan la culpa? Bueno, ya sabe quién. Sí, ya sabes quién. Tienen que utilizar alguna excusa, algún pretexto. Dicen falta de mantenimiento. Esto es culpa del presidente, por la austeridad. Entonces, los peritos, los expertos en esto, tienen que decir qué pasó, qué fue lo que falló y quiénes son los responsables. Pero no adelantarnos y aprovechar para sacar raja política. Es realmente muy vil el querer sacar provecho del dolor humano. Le celebro a Claudia Sheinbaum que haya tomado la decisión de ir al fondo, de traer un equipo de expertos para hacer un dictamen. Y ahí va a salir. ¿Por qué? Se quebró, se tronchó, se venció la trave. Pero hay que esperar. Nada más que se sepa, y esto es un llamamiento, una convocatoria respetuosa a todos, de que se tenga confianza, que nosotros no mentimos, no robamos y no traicionamos al pueblo. Que no somos encubridores, que no establecemos relaciones de complicidad con nadie. ¿Por qué no ha ido a Tláhuac, señor presidente? ¿Por qué no ha visitado los hospitales? ¿Por qué no lo hemos visto ahí? Porque no ese es mi estilo. Eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes. No me gusta la hipocresía. Estoy pendiente, estoy solidarizándome con las familias de las víctimas. Me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos. Esto ya también, al carajo. Ese estilo, demagógico, hipócrita. Eso tiene que ver con el conservadurismo.